Volkswagen de México estimó que unos 32.000 vehículos comercializados en el país desde 2009 estarían en la lista de unidades diésel de la serie EA-189 sujetas a investigación, aunque descartó cualquier riesgo para sus usuarios. En un comunicado, la armadora ubicada en Puebla aclara que se trata de vehículos equipados con motores diésel de cuatro cilindros. Señala que los modelos involucrados podrían estar incluidos en la lista de motores diésel de dicha serie sujetos a investigación por parte de la empresa a nivel mundial. Asegura que el grupo Volkswagen trabaja prioritariamente para establecer con certeza si en los modelos mencionados se presenta una alteración de los valores de emisiones reportados a las autoridades mexicanas.